Vamos a hablar de la crisis en Haití con Juan Taveras, lo que repercute esa crisis en términos económicos, sobre todo en términos comerciales, de intercambio comercial. Y vamos a tocar, si nos alcanza el tiempo, ojalá que sí, un poquito, lo que estábamos tratando antes de la entrevista. Así que saludos Juan, ¿cómo tú estás mi hermano querido? Sí, buenos días. Chócala ahí. Carolina. Buenos días profesor. Todo el equipo de aquí y los amigos que lo siguen a ustedes por todas las, no solamente televidentes, ahora se dice también de las distintas redes. Sí, sí. Antes de entrar en el tema, Amado, ya que tú trataba el tema, voy a recomendar una, hay unos videos muy interesantes que se llama La Batalla de la Economía Mundial, la Batalla Ideológica, donde se trata el origen del neoliberalismo y la propuesta de Keynes sobre intervención del Estado en la economía. Sí, en YouTube. Es más fácil en video que coger los libros clásicos, digamos, de Von Ayer. Von Ayer era austríaco. Sí, sí. Y Keynes era inglés. Sí. Y entonces hay un debate muy interesante porque precisamente el principal ideológico, ideólogo del neoliberalismo es Von Ayer. Von Ayer. Sí, y que duró muchos años, en tiempos de que se imponía en Europa el estatismo, o sea, las ideas de Keynes sobre intervención del Estado en la economía, y él seguía insistiendo y ya para principios de los 80, en los gobiernos de Margaret Thatcher. Sí. Y de... En su palabra hace un rato, era pidiendo intervención del Estado, un tanto en el pensamiento Keynes. Sí, entonces... Porque dejarlo del todo libre, pasa lo que no está pasando ahora. Sí. Margaret Thatcher conoció a Von Ayer y se cautivó con las ideas del, en tiempo de campaña, cuando yo estaba en campaña electoral, para el proceso electoral, que revertió lo que eran las ideas laboristas, los laboristas fueron los que transformaron el sistema europeo inicialmente, y todos estos procesos de beneficio para los trabajadores fueron los laboristas que iniciaron eso en... Y entonces, opuesto a eso vino la idea de Margaret Thatcher, y ahí fue que se impusieron, en acuerdo con Ronald Reagan y Estados Unidos, imponer un nuevo modelo económico de promover lo que era la liberalización de la economía, reducción del tamaño del Estado. Pero esas ideas no es lo que vinimos a discutir hoy, sino que es una referencia para lo que quiera seguir profundizando sobre el tema muy interesante. Me gustaría escuchar tu opinión acerca de la crisis haitiana, de las repercusiones en el aspecto económico aquí en la República Dominicana, sobre todo el tema del intercambio y esas cosas. Sí, fíjense, primero debemos decir que Haití hay una... no podemos hablar del tema de las relaciones comerciales con Haití sin tocar el tema de los cambios políticos que se producen en Haití. Haití es un país que nació hipotecado desde su independencia en el año... Sí, porque la ha comprado. Sí, 1801. Tuvo que pagar el precio de la libertad, y muy cara, porque Francia le impuso, y eso ya es parte de la historia, una deuda que Haití lo sumió en la miseria. Haití era una colonia próspera. Y al declarar la libertad, entonces Francia le puso esa penalización para no imponerle a sangre y fuego el modelo colonial de nuevo. Entonces, ahí es donde está el origen de Haití. Y precisamente después de Haití ser una potencia, inclusive que invadió la República Dominicana, cae en una situación de miseria como conocemos. Pero el problema de Haití es económico, pero además es político, sobre todo. Político y vinculado en la situación actual con los intereses de grupos. La muerte de Jovenal, como sabemos, que era un empresario en Haití, responde a ese problema de interés. Inclusive Aristí, presidente a finales de los 80, principios de los 90, bueno, más adelante, fue después otra vez presidente. Aristí tuvo que salir huyendo de Haití para que no le pasara lo de Jovenal, porque en Haití controlan, como sabemos, no es desde ahora, las bandas, bandas armadas que son los que controlan el comercio, pero sobre todo controlan lo que es, todo lo que son las actividades ilícitas. Entre ellos, el tráfico de armas, de drogas, tráfico de vehículos. Sabemos que hay vehículos que se los roban aquí y se los llevan para Haití. Y así, tráfico de mercancía. Y cuando hay problemas, inclusive, entre República Dominicana desde el punto de vista comercial, es porque esos grupos ponen resistencia para que se les pueda seguir comprando a la República Dominicana porque ellos viven del contrabando de productos que entran por la frontera, no por la frontera de la República Dominicana, sino por la frontera marítima. Y entonces, hay varias ocasiones en las cuales, por ejemplo, la situación en una ocasión del pollo, que argumentaban que había un problema fitosanitario, pero no era ese el tema, no era un problema de salud. Era que venía de Venezuela, una estampida. Sí, entonces había una de contrabando, entraban esos productos. Y entonces, ahí hay una especie de combinación de esas bandas con lo que es los políticos y militares de Haití. Y entonces, por eso nosotros decimos que es el cuento de nunca acabar, porque resulta entonces, con la muerte del presidente Juvenal, se profundiza el problema, porque él era parte del problema, porque era que enfrentaba a esos grupos por intereses empresariales. Además de ser presidente, tenía los intereses empresariales, y ahora tenemos una situación, miren, de esa zona de Puerto Príncipe, esa zona donde las bandas tienen más presencia, hablamos de más de 19 mil desplazados, gente que se va corriendo, como sucede en Centroamérica, como en El Salvador o en Honduras, donde la gente sale corriendo de las maras, de esas bandas. Entonces, explícame algo que mencionaste. El presidente Moïse estaba relacionado con el tema económico. Claro, y enfrentó las bandas producto de los intereses que él representaba, porque a los empresarios que actúan de manera formal, como es lógico, en cualquier país del mundo, no le conviene el contrabando, porque mientras ellos pagan impuestos, otros entran libres de impuestos, como por ejemplo los productores de alcohol en la República Dominicana, siempre han enfrentado el tráfico y la producción ilegal de alcohol, porque ellos tienen que pagar impuestos, tanto si importan materias primas o si importan productos terminados, como también los impuestos internos que deben pagar en el país. Entonces, las bandas, como es lógico, al contrabandear no pagan impuestos. Entonces, se imponen sobre la base del terror y la violencia, el secuestro, el más reciente, que ya yo sé que se ha comentado bastante, con relación a los misioneros, 17 misioneros, que piden una cifra exorbitante. Y miren que esos secuestros en Haití, uno de los temas de secuestro que ha habido en Haití, está relacionado con el narcotráfico. Por ejemplo, los colombianos usaban Haití como puente, y ahí esas bandas comenzaron a secuestrar de los mismos narcotraficantes colombianos, para cobrarle, porque le era más rentable, cobrarle el rescate, que lo que ellos cobraban por el permitir y facilitarle el tráfico de drogas para trasladarlo a otro lugar. O la colisión de puente, ¿no? Entonces, todo eso nos afecta a nosotros en el sentido de que al estorpecerse el libre, el normal funcionamiento de las actividades económicas de Haití, la producción nacional se ve afectada porque, desde el punto de vista de la producción de bienes, sobre todo de origen agrícola, y desde el punto de vista de materiales de construcción, uno de los principales socios, desde el punto de vista de nuestras exportaciones, es Haití. Y entonces, ese es precisamente uno de los problemas, además de los demás problemas que tienen que ver con la migración, con los problemas de salud que implica la crisis, para los haitianos y para nosotros, porque, en definitiva, toda esa situación de violencia, de crisis, y a eso se agrega los problemas, los fenómenos naturales que se han producido en Haití, 2010, terremotos, y el terremoto más reciente, más las tormentas que han afectado más Haití que a nosotros. Pero Haití le afecta también más porque no está preparado para enfrentar situaciones de crisis que generan los fenómenos naturales. Y entonces, ahí se conjugan todos esos elementos y nos afectan a nosotros porque eso, y por ejemplo, al propósito de secuestro, últimamente, el hecho de que se secuestren vehículos de carga, trailers, patanas, eso nos afecta a nosotros porque es mediante ese medio de transporte que se transportan los productos de la República Dominicana, tanto productos alimenticios como pollo, habichuelas, vegetales, víveres, los materiales de construcción, que uno de los principales productos de exportación hacia Haití son los materiales de construcción, sobre todo lo que tiene que ver con cemento, bloc, varilla, o sea, y todos esos productos que se utilizan en la industria de construcción en Haití, pues, provienen de la República Dominicana porque República Dominicana y Haití tienen una especie de mercado natural. Sí, claro. O sea, el mercado más cautivo que nosotros tenemos desde el punto de vista de exportación a Haití porque los productos nuestros pueden entrar a Haití no con las exigencias que nos impone, por ejemplo, Estados Unidos, principal socio comercial de la República Dominicana o el caso, imagínense, Suiza, que es uno de los países que nosotros exportamos, uno de los principales, o China. Los estándares son más elevados. Sí, hay estándares, exigencias en términos fitosanitarios, en términos de procesos legales, que hay mucho más exigencias que las exportaciones hacia Haití. Entonces, desde ese punto de vista, la crisis de Haití, bueno, para la República Dominicana debemos nosotros preocuparnos y buscar fórmulas. Bueno, vimos que el presidente fue a Panamá a reunirse con los presidentes de Costa Rica y Panamá para tratar el tema haitiano. Inclusive, yo pienso que el tema Haití no tiene salida. Es un Estado fallido y que debe haber una intervención de la ONU, como hubo cuando Aristís en el 2010, que Aristís tuvo que salir, como decíamos, introspectivamente. Si no, no lo estuviera contando Aristís, si no hubiera cruzado la frontera con la República Dominicana, como le pasó al presidente reciente que lo asesinaron. Entonces, en ese caso, la ONU, yo pienso que debe volver a intervenir. Y no una intervención de Estados Unidos, porque Estados Unidos puede justificar ahora una invasión con la situación de los misioneros, sino que sea mediante la ONU y que, porque con la intervención de la ONU, un tanto se fortaleció la institucionalidad, se organizó la policía, el ejército, pero al dejarlo solo, con las situaciones de crisis, del terremoto, y con las situaciones de inestabilidad, en términos de la alternabilidad del poder, más las bandas, porque es un problema. Mientras esas bandas en Haití no sean enfrentadas, lamentablemente son las que tienen el poder real en Haití. Lo evidenciaron con la muerte del actual presidente Juvenal. Usted ha mostrado, cosa que de alguna manera sabemos, la situación de Haití. Es un panorama catastrófico, podríamos decir. Desde el punto de vista de la estabilidad económica, social y política, ¿qué opciones puede usted ver así, un tanto general, de resolución? Bueno, lo de... Intervención, elecciones, ¿qué hacer? Yo creo que no, Haití no tiene salida si no hay una intervención de la ONU, como hubo decíamos hace algunos años. propiamente fue en el 2003 que intervino la ONU. Y entonces, todos esos años que duró, pues, por lo menos Haití se pacificó. Una cosa. Pero entonces, pero a la vez deben organizarse, porque, ¿qué pasó? Bueno, la ONU estuvo ahí, pero el mal volvió otra vez a resurgir. O sea, no se fortalecieron las instituciones democráticas, no se fortaleció el Estado, y por lo tanto, volvió otra vez a repetirse la misma situación del principio de los años 2000. ¿Qué entiende usted con la posición del presidente Luis Abinader, que en la última asamblea general advertía de que era firme, primero hacía una especie de demostración de firmeza de que la República Dominicana no podía hacerse cargo al tema de Haití solo, sabiendo que ha sido histórico el plan de que República Dominicana y Haití no existan fronteras. Pero, ¿cree usted en momentos como este he acertado que el gobierno produzca en su política migratoria un control real de la frontera y anime a las deportaciones que recientemente le criticó el propio embajador de Haití a la República Dominicana, sabiendo nosotros que en Estados Unidos le dieron látigo y que ninguna parte de la que está Colombia y demás lo están repudiando? Bueno, en el caso de los haitianos que intentaban cruzar la frontera de México, una parte importante de ellos no provenían de Haití directamente, son migrantes que están en países suramericanos sobre todo y cruzaron la frontera así como hacen los centroamericanos que cruzan la frontera de Guatemala, llegan a México e intentan cruzar. Gran parte de ellos fue con las expectativas que a raíz del terremoto Estados Unidos iba a ser flexible para aceptar a los haitianos y no fue así, pero en el caso del problema que nosotros tenemos, nosotros no podemos cerrar la frontera porque eso afecta a la República Dominicana además por razones humanitarias, por razones humanitarias nosotros ahora mismo e inclusive por razones de conveniencia para el país desde el punto de vista diplomático y desde el punto de vista de nuestros intereses económicos y sociales nosotros no podemos comenzar a hacer deportaciones masivas cuando decimos que hay mucha gente que anda buscando salir corriendo de Haití por toda la delincuencia y la violencia que producen las bandas entonces nosotros tenemos Haití ahí al lado ya hemos dicho de los beneficios de las relaciones con Haití no, no, no de ninguna manera nosotros tenemos que controlar nosotros somos un estado organizado y tenemos que organizar nuestra forma de vida de los dominicanos y de los extranjeros en eso estamos muy claros de la situación como la que está allá como tendría el estado dominicano capacidad para atender esos aspectos con esa fluidez con que usted lo plantea pero estamos de acuerdo que República Dominicana no puede cargar solo con el problema haitiano eso en eso estamos totalmente de acuerdo ahora lo que no podemos en base a eso coger ahora y comenzar una política masiva de deportación o sea ahora tenemos que un poco ser flexibles aplicando la ley claro está pero con cierta flexibilidad porque por lo que decía por razones de carácter humanitario que lo hace cualquier país del mundo Costa Rica con los bueno nosotros hemos sido solidarios Costa Rica con los nicaragüenses los colombianos con los venezolanos o sea que es un asunto de esa política de solidaridad debe existir entre los pueblos así es además de como decíamos independientemente de nuestra voluntad IT está ahí y querramos o no pero además el hecho es que nuestro segundo destino desde el punto de vista de nuestras relaciones comerciales o sea que eso no se puede obviar pero comercial es una realidad dijo el presidente que no visiten porque es peligroso bien bueno esa es una situación gracias si tú quieres darte una visita por allá yo te acompaño bueno gracias Juan Cabera yo te aviso porque Amado tenía un tour para allá hace una semana gracias a Juan Tavera gracias a Juan Tavera